Hay un poquito un mago titán. Vamos a ver terminar esta obra de arte, por favor. Acción, vamos a verlo. Este chico, atención, que está llamado Grandes Cosas. Mirá la distancia donde está. Y lo que nos va a sorprender. Y arranca nuevamente, busca el lado débil, pum, se rompe. Genial. Aquí lo vamos a ver en la repetición, observar. Va a por él, con los dientes levantados para morder. Parece que va a morir, pero sigue vivo. Cómo busca este movimiento, cómo engancha. Esto es táctica, esto es táctica. Esto está en posesión de los dioses, esto es de los cracks. No es fácil.